Bienvenidos a Nos Vamos de Madrid a Valencia en coche para ir a un festival. Nos esperamos cuatro horitas y media de camino, así que paramos a llenar el tanque full y a comprar unos sándwichitos. Contemplen la belleza de estos girasoles, del molino de viento y sobre todo de mi chorrito bonito. Todo parecía ir correcto hasta que tuvimos que parar porque al coche se le encendió la lucecita del aceite. Pero por suerte tengo antecedentes viajando en coches que se caen a cachos. Voy a necesitar un hombre fuerte. Flexindanes alejándose por si explosionaba el coche. Pero no. Lo tenía a tu control, a tu mecánica de confianza. Efectivamente, le echamos aceite nuevo sobre el aceite que ya tenía el coche. Pero es que era eso o no llegara a Valencia. No nos juzguen. Con el tanque full y el nivel de aceite correcto seguimos nuestro camino. Aquí yo pensaba que ya estaba viendo el mar, pero no. ¡Eh! El nivel de aceite hasta arriba y el perreo hasta abajo, amigos. Y cuando ya estábamos a solo 20 minutitos pillamos un atasco que hizo que nos perdiéramos a Osu. Llorando me a yo. Pero bueno, me a dita detrás de un matojo. Y control de alcoholemia a la vuelta. Y Ocero, obviamente, responsable ante todo. Mañana más y mejor. O eso espero.